Eeeh, este contenido se va a estar duro, se va a amurrir en esta f*** ¡Aaaah! ¡Tú! El 12 de agilito de llamó y y y y y ¡Si les gusta la ecuacuaca... Vengan en el tránsito... ...i se pongan... ...después se lo matan por acá... ¡Anser! ¡Violay! Si hubo una droga... ¿Que pasó? ¡Tip! ¡Tip! Mi mano... ...pio... Pio... 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 ...pio... Pio... 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 Los teléfonos pasan en... ¡Violay! Sube el atá Por eso hay que tener que ir a la salida por el estilo Ahí va a haber un espacio grande Un espacio grande Güey, los mosquitos de mi casa haciendo un dembow Violet, Sube el atá Uy No, 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 no Violet, Sube el atá ¿Qué es lo que se llama? Ahí le pones el tema para atrás ¿Tú eres el producto o eres el montador? El top ¿El montador? El montador El hueso El montador El hueso Ya apuente que hay que echar un chimo para atrás Ya Ya Eso te estoy diciendo Eso lo dije desde el principio Eso es lo que yo dije Hasta mi abuelo que no bailo dembow Ey Ey Como un rebel Como un rebel ¿Qué se llama? Rebre, rebel Esos son buenos Jajaja 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 Keep trying Jajaja freaked out Good It's spinning I V desayunada claro que prendas voy a pagar tu manjita en primer día si no hay una vaina las vamos a grabar y no vamos a ir para allá otra vez ahi te rompmo si no hay una vaina ademas la vaina tu maldita madre ¡Suscríbete al canal! 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 si no papi stava con un brasilero de un brasilero de un amurario